Lo que a mí me parece importante es que todos los niños, niñas, se conviertan en alumnos y alumnas del proceso de formación inicial con el objeto de mejorar su trayectoria escolar, garantizar rendimiento académico y lograr muy buena formación porque esa es la base de la movilidad social ascendente. Pero lo importante es que estamos en el camino correcto. Muchas gracias y felicitaciones. Chaco, gobierno de todos.